Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo más. Hoy estamos repletos de vídeos, gente. Hoy estamos con ganas de subir más contenido de esto y... ¡Uuuu! Por fin me toca impostor. Por fin me toca impostor. ¡Dios! ¿Cuánto tiempo esperando para esto? ¿Cuánto tiempo se ha visto a mí asurcina? ¡Dios! ¡No lo hago! ¡No lo hago! ¡No lo hago! ¡Dios! ¡Dios! Por fin después de un millón de años soy impostor. ¿O quién sabe dónde está? Que estaba todo oscuro. Yo no vi nada. Estaba... a oscura. El rosa. ¡Dios mío! No me digas que mi cambio de forma no sirvió para nada. ya no hay nada. ¡Dios mío! Uy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! O sea, hay que hacer lo que se pueda Y si no ganamos, pues da igual, o sea A ver, son dos partidas de impostor Esta es la segunda que me toca en el directo, pero O sea, lo mejor es que mañana dijo alguien que haría otro directo de Among Us Así que, pues, mañana se venga otra locura de videos Que hoy estamos más que locos Vale, echaron al rosa Ojito, piojillo Y no del impostor, uy, ¿quién será? ¿Quién será un asesino? Vale, voy a hacer la tarea de la temperatura en laboratorio Y voy a hacer la temperatura Y estoy con morado, vale Eso es muy importante, tengo que acordarme que estoy con morado Eso es lo que tengo de electricidad Voy a ir ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por favor, hostia O sea Eso Dice, más cerca de la luz No vi, presione el botón nomás Que Malgasto de botón Que malgasto de botón, o sea ¿Ein? No sé Yo esquipeo Bueno Pierden la partida No creo Skip No sé Yo esquipeo, o sea No sé Yo no creo que se acabe bien Aparte, hacemos doble kill y ganamos, ¿eh? Doble kill Y la partida allí, ¿eh? Vale Tenemos que hacer un sabotaje de los dioses ¿Ves? Quince Catorce Trece ¡No! ¡Ahora no! ¡Oh, oh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Vamos! 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 Chaval, ahí está Victoria de impostores ¡Madre mía! y subimos de nivel eso ha sido todos los vídeos del día mañana grabaré unos cuantos más pero que los subiré en unos cuantos días también bueno, si les gustó, dejarle like, suscribiros y comentar adiós en paz